¡Suscríbete! 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 Estamos muy contentos por estar grabando nuestro primer video Los Capos, espérenos Full, full, full eléctrico Al ritmo del electro Vamos Bueno, miren, te agradezco por las oportunidades que nos han brindado Aquí estamos... Como... Haciendo el video a... A la gente de... De Darwin... O sea... Los Capos Trabajando de parte de mi productora De parte de... De la... De la compañía Andromeda Y... Mi socio... R.S. Que es Richard Silva Espero que les gustó este video O sea que... Con... Bueno, como ven... Aquí está... El R.S. Bueno, aquí estamos disfrutando con los muchachos de Los Capos Haciendo este video para todos ustedes Y esperamos que lo disfruten, que les guste Y que de verdad... Nos busquemos para que le hagamos un video hoy Hombre Somos tú y yo... Caliente tú y yo... Bailando tú y yo... Yeah! Estamos en la filmación... Primer videoclip, papá Tú sabes que lo que viene es candanga con burundanga Los Capos! Check! Somos tú y yo, caliente tú y yo... Bailando tú y yo... Sintiendo tú y yo... Y somos tú y yo... Caliente tú y yo... Bailando tú y yo... Haciendo el amor... On the dance floor, on the dance floor, haciendo el amor On the dance floor, on the dance floor, haciendo el amor Y es que quiero tocarte al ritmo del electro Vámonos por Barty Canelo, tu movimiento Vamos grabando como tiene el video de los campos Estamos todos felices, todo bien, con neves y todo Y todo mal Electro, electro, y es que esto es electro, electro, electro Y yo te quiero ver como modela Eso tumba un latino, dice que se veneci Y yo te quiero ver como modela Bueno mi gente, aquí estamos, Willa el faraón, el para Melkin Rapp Haciendo un tremendo video para todos ustedes mi gente Esperamos que les guste RS Producciones, Dumbayesta Producciones, Agbel, compañía anónima Producciones Latino del mundo, aquí está este proyecto, este gran proyecto de Los Capos Que viene de la mano de la Turc Producciones Nuestro Pan Amelkin que nos ha brindado el apoyo increíble Un trabajo super positivo, muy arduo Un trabajo hiper detalle internacional Llamado Los Capos Los Capos mi gente, Los Capos Los Capos Los Capos